Fui llamado para poseer, fui llamado para heredar, fui llamado para conquistar. Están todos invitados el próximo martes a las 8 de la noche. Desde Argentina, vía Skype, se encuentra con nosotros el salmista Gabriel Díaz. Hola Elaine, gracias por la invitación. Soy Gabriel Díaz, cantante cristiano desde Argentina. Les envío un gran saludo y feliz de estar con ustedes para compartir no solo de mi música, sino también de mi pasión, que es hacer películas, contar historias a través de una cámara. Un placer va a ser que podamos conocernos en este programa. No se pierdan esta historia, van a aprender muchísimo. Ahí nos vemos. Fui llamado para...